Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, sé que no estamos donde siempre Que vais a decir, hostia que raro se ve, simbol, etc, etc, etc Este fin de semana estoy fuera del piso, vale Estoy cuidando de los perros de mi suegra Así que obviamente nos hemos venido aquí a su casica Pero eso no tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy chavales Hoy le hemos hecho el Extreme Z Awaken a este Golden Freezer Int Y sin duda se convierte, si no en mi Golden Freezer favorito En el segundo, yo diría que es mi favorito, la verdad Diría que es mi favorito Vamos a utilizarlo en el legendario Goku Event para sacarle el máximo potencial Es un personaje que os recomiendo que lo farméis ya de ya de ya de ya Obviamente el Extreme Z Awaken, que os saqueis las medallas También de la GLF, pero sin duda yo priorizaría este Papu de aquí Como siempre ya sabéis chavales que se os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces vamos a comenzar Pues bueno, hemos tenido un turno, no, un turno, un turno caca Un turno bastante, bastante caca Porque estamos linkeando bastante, bastante, bastante mal Pero bueno, ahora obviamente pues en el turno, en el próximo turno que aparezca este personaje Lo tendremos ya ahí un pelín más full de mango Aunque siempre se puede currar un adicional super ataque, ¿no? De verdad, este Golden Freezer Como os acabo de comentar, es, diría que es mi favorito O sea, de verdad, lo pondría por encima del Golden O sea, sé que no es mejor que el Golden Tech, ¿vale? Sé que no es mejor, o sea, no es mejor Pero personalmente me gusta más, ¿vale? Personalmente me gusta más Sobre todo para el equipo, ¿vale? Para, para el equipo que este personaje está hecho, ¿vale? Porque este, este personaje, ¿vale? Está hecho por y para llevarlo en el equipo de Target Goku Un equipo que, que bueno, tal y como estáis viendo Está lleno de Broly's, Androides, Cells, Golden Freezer, ¿vale? Es un cacao, es un cacao Es un, es un equipo Que no tiene, pues una, joder No tiene, no tiene, no tiene lo que tiene, pues eso, ¿no? Los equipos muy, 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 muy buenos Que es que funcionan absolutamente solos, ¿no? Todos están con los mismos links Todos están con etc, etc, etc Pues en este equipo no ocurre eso, ¿no? Este personaje le pasa un poquito como, como al Omega Shenron ¿Vale? Al Omega Shenron STR Que es support de full power Pues a este personaje más o menos le ocurre algo muy parecido, ¿vale? Al Omega Shenron es support de la categoría full power Una categoría que también, pues es un poco caótica en ese aspecto En cuanto a links y demás Pero claro, gracias a full power O sea, a Omega Shenron, pues la categoría funciona de lujo Pues aquí pasa exactamente lo mismo con este Golden Freezer Vamos a ver obviamente que, que le ocurre por aquí, ¿vale? Que es lo que tiene, que es lo que le hace tan bueno Que es lo que le hace tan bueno para mí, obviamente Y bueno, su líder skill, pues ni más ni menos, ¿vale? Una caca de vaca Pero, Races Defense hasta el infinito ¿Vale? Por lo tanto, para el Legendary Goku Event Va a ser nuestra prioridad, ¿vale? O sea, este Golden Freezer va a ser el mejor Golden Freezer Para los eventos largos, ¿vale? Lo tenemos que Ataque y defensa más 90% al empezar el turno Cosa que está muy bien Ya la categoría de Target Goku Aliados Ki más 2 Ataque y defensa más 30%, ¿vale? Es un support de la hostia, ¿ok? Alto chance además de tirar un crítico Cuando se enfrenta a un enemigo que tiene el nombre Goku Por eso nos hemos puesto aquí en este evento Y el personaje, pues como veis, lo tengo con 12 de adicional Lo tengo con 9 de crítico Y a ver qué es lo que ocurre por aquí, ¿vale? Vamos a repartir Vamos a hacer muchísimo daño Y el personaje, insisto O sea, no es sólo el... El cómo... El cómo funciona el personaje En plan, estaqueo de defensa y tal Que está muy bien, obviamente Sino el cómo ayuda al equipo, ¿vale? De esa manera Y ese 5 de esquivar Pues que siempre nos va a venir muy, pero que muy bien O sea, realmente El que nos ayude muchísimo A que un equipo tan caótico Como este de Target Goku Nos viene de lujo, ¿vale? O sea, es realmente Una triunfada Muy, 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 muy tocha Luego otra cosita que tiene Porque obviamente Este personaje no sólo va a tener cosas buenas ¿Vale? Obviamente tiene su parte contraria, ¿no? Obviamente el mejor Golden Freezer Como ya os he comentado Es el Golden Freezer Tech ¿Vale? Es el mejor Sin duda Vamos, no hay discusión Es el mejor de todos Pero, ¿vale? Porque siempre hay un pero Pero obviamente Pues en según qué situaciones Y obviamente según el gusto de cada persona Pues le va a gustar uno más que el otro Pero el gran pero de este personaje ¿Vale? De este Golden Freezer Int Es que Quizás sus links No son los mejores de la historia ¿Vale? Sus links realmente No son ni los mejores Y está bastante cerca de ser De los peores Para obviamente Un Golden Freezer ¿Vale? Ahora os voy a enseñar El qué Y por qué Vamos a ver cuánto daño Vamos a ir haciendo por aquí A ver si este Broly Pues se curra Pues eso Tres superataques Estaría bastante, bastante bien Para menos tener la defensa Lo más alta posible Lo antes posible Ok No hemos tirado superataques con este Y vale Lo que tiene este Golden Freezer Chavales Es lo siguiente ¿Vale? Este Golden Freezer Tiene Super God Combat ¿Vale? Que es uno de sus focos links De ataque ¿Vale? Que como veis Lo comparte con los Goku De la película de Resurrection F ¿Vale? Como veis No hay personaje Que lo podamos linkear con él Y luego también tenemos el link De Resurrection F ¿Vale? Que es ataque más 700 Realmente no es mucho Pero bueno Sigue siendo un link de ataque Que perdemos Luego tenemos por aquí Prodigies Que bueno Lo vamos a poder poner Con algún Full Power Freezer Etcétera Etcétera Pero bueno No es No es lo mejorcito ¿Vale? No es lo mejorcito Los links de este personaje La verdad es que dejan Un poquitín Que desear Pero igualmente Eso Pues bueno No vamos a poder Echetar al personaje Lo máximo ¿Vale? Pero el personaje Va a estar repartiendo Muchísimo Y sobre todo Pues para lo que va a ser su uso Que es En eventos largos Pues sin duda Va a ser la hostia ¿Vale? Va a ser la hostia Espero que no se esté molestando Mucho el audio ¿Vale? Ya que estoy grabando en la cocina No tengo otro sitio Ahora mismo para grabar Obviamente el cuarto Donde grababa anteriormente Está totalmente vacío Por lo tanto Ahí no puedo grabar Y la única mesa Pues así decente Para ponerme Es la mesa De la cocina Ya que las otras Pues son muy bajitas Y no podría Estar haciendo nada La transformación Del Android D13 A Super Android D13 ¿Vale? Es espectacular Y por aquí ¿Vale? Lo tenemos esto Bastante fresco Lo tenemos esto También bastante fresco Mi pana Y aquí ya el Android D13 Va a empezar a repartir ¿Vale? No creo que tengamos Ningún problema En cuanto a defensa O en cuanto a daño Que vayamos a recibir Ni nada por el estilo Seguramente Pues si cae algún superataque Le caerá al Android D17 Ya sabéis como es este juego De simpático Mira No le ha caído Así que mejor Y creo que Broly Tirando dos superataques Otra vez Debería estar bastante 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 fino La verdad Creo que debería tener Ya una defensa Bastante alta Después de tirar Obviamente el superataque Vamos a ver Perfecto No hay superataque Así que genial Un millón novecientos mil Por parte del androide Número 13 ¿Vale? Que realmente es un personaje Que está un poquito En el olvido Es un muy buen personaje Pero obviamente Pues tampoco es el mejor Líder de categoría De la historia ¿No? Es un personaje Es un personaje que no falla Ningún ataque Es decir El Goku Ultra Instinto Los Goku Ultra Instinto Instinto Perdón No van a poder esquivar Ni siquiera Un solo ataque De este androide 13 Ni de este Ni obviamente Del que tenemos De friend ¿No? Perfecto Ahí De todo el pechamen Para adentro La transformación Realmente está muy 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 guapa O sea A mí personalmente Me gusta A mí personalmente Me gusta Entonces Los stats que tenemos Con el personaje 150.000 de ataque Y 175.000 De defensa ¿Vale? Nada 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 mal Todo el tema este De la defensa Esta que hable El stat de ataque Pues es un stat de ataque Bastante decente ¿Vale? O sea Obviamente No es el mejor Stat de ataque De la historia Pero bueno Con esos críticos Estamos activando Todos los ataques Claves Con todo este tema Del crítico Del alto chance De crítico Que es un 50% Pues la verdad Es que el personaje Está cumpliendo Bastante ¿No? El El Joder Ahora no me ha salido El nombre El Golden Freezer Tech O sea El AGL Perdón Ese personaje Pues obviamente Funciona un poquito Diferente Es un pelín más ofensivo En la En la distancia Larga ¿Vale? Por así decirlo Pero el personaje Pues también tiene una defensa Súper 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 Grande ¿No? Vamos aquí a hacer el Dokkan Attack Por desgracia No pasa absolutamente nada ¿Vale? No nos tenemos que preocupar Ni nada por el estilo Por ese daño Si que nos tenemos que preocupar La verdad Pensaba que íbamos a tanquear Bastante Bastante mejor No vamos a hacer el Dokkan Attack Porque obviamente No nos interesa Que ver numeritos Con el Android 17 Lo que nos interesa Es obviamente Que Golden Freezer Pues haga lo máximo posible Así que a ver Que es lo que ocurre Por aquí Perfecto Adicional a super ataque Que nos viene genial Para stackear Un poquitín más De defensa Y vamos a continuar Va, 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 va Que acabe este turno Rápido, rápido, rápido Seguramente Broly En este turno Que estoy diciendo Venga, va Vamos a continuar Broly va a tirar Tres super ataques Aquí tenemos el primero El segundo De garantizado ¿Vale? Eh... Y... Vamos a ver el tercero Uy... Al palo Al palo Al palo, chicos Fue esa Al palísimo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo continúa Toda esta vaina Perfecto Perfecto Cel LR No puedo esperar No puedo esperar A tener dupes De cel, chavales O sea, de verdad No puedo esperar A tener dupes De cel Es un personaje Que me fascina Vamos a ver Por aquí Eh... De defensa 200.000 De defensa Realmente estamos Con una defensa Muy alta Para la fase Tan temprana En la que estamos ¿No? Creo que todavía No hemos tirado Ninguna adición Al super ataque Y si lo hemos tirado Pues no lo he visto O no lo recuerdo Pero... Pero no veas Papu O sea, está bastante Está bastante canela La verdad Perfecto 1.400.000 Y volvemos a esquivar 5 de esquivar Chavales ¿Pero qué es esto? 5 de esquivar O sea 5 de esquivar No es ni más ni menos Que un 5% de esquivar ¿Vale? O sea, no funciona Como el adicional O el crítico Que cada punto Es un 2% ¿No? O sea, 10 puntos De crítico Sería, por así decirlo 20% De tirar un crítico En cambio Pues el esquivar Funciona Escala 1-1 ¿No? No escala 1-2 Entonces Joder Me está sorprendido mucho Que estamos teniendo Mucha suerte Con el esquivar Mucha Pero con mucha 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 suerte Estamos ya por aquí Por el God ¿Vale? Lo quiero pues simplemente Testear un poco ¿Vale? Lo quiero testear al Ahora no me va a salir el nombre Quiero testear obviamente Al Golden Freezer ¿Vale? En cuanto a ataque A ver cuánto le hacemos A personajes Que tengan un pelín más Defensa ¿Vale? Aunque creo que tenemos Por aquí varios personajes Que bajan la defensa Así que quizás No podemos ver Ese pues Está tan 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 Que a mi personalmente Me gustaría ver O yo que sé Ver un daño en plan Joder En plan Ver un daño Muy 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 pequeño Creo que no lo vamos a hacer Nunca ¿Vale? Ya que pues es eso Tenemos Creo varios personajes Que bajan la defensa O creo que solo lo hacía El Android 13 Pero lo bajaba masivamente Por lo tanto Eso se nota una barbaridad Creo que esto No nos debería de hacer Mucho daño Creo Bueno 197.000 Son 197.000 La verdad Y bueno Por aquí el Android 13 Que insisto Que es una pasada Realmente Hay mucha gente Que no Que no le ha tirado mucho Que no Que no considera Este personaje Como un personaje bueno O decente Y yo personalmente Creo que si Que es un personaje Muy 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 bueno Vamos a hacer esto Por aquí Si Perfecto Insisto La habilidad de support O sea Realmente Es por así decirlo El support perfecto ¿No? Este Golden Frizo O sea Personalmente Yo ¿Vale? Yo Lo que le pido a un personaje support Es O que bien me tanquee Como Dios Lo está haciendo Sobre todo en eventos largos O que bien Stunee ¿Vale? O que bien que tenga Un alto Un alto chance De stunear Obviamente Lo perfectísimo Sería Que tanquease como Dios Y que además Stunease como Dios También Pero obviamente No se lo podemos pedir Todo Pero Personalmente Me parece un personaje Muy 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 A tener en cuenta Que es muy bueno Y que Bueno Obviamente Obviamente me lo esperaba Si el personaje Porque Ya cuando sabes Que tiene Reset Defense Pero en cuanto a daño Creo que estamos bastante Bastante bien Quizás morimos con esto Exacto Morimos pero igualmente Hemos podido ver ya Todo lo que hace El Papu Androide O sea El Papu Freezer Sobre todo En el equipo De Target Goku ¿Vale? Que es un equipo Que O sea Lo vais a comprobar vosotros El equipo De Target Goku Chavales Es un equipo O sea Que como veis Está lleno Es un cacao ¿Vale? Es un cacao Cells Android 17 Super 17 Freezer Coolers Brolys Heat también Que es un personaje Que linkea fatal Zauser O sea Realmente es No se Es Es una categoría Que es caótica ¿Vale? Que es caótica Que funciona También tenemos por ahí Al Baby Que funciona con links Super extraños ¿Vale? Por aquí tenemos Prepare for Battle Y luego aquí tenemos Shattering the Limit Y Certo Ponkes También O sea No Certo Ponkes No es de Tenemos GT Tenemos por aquí Este no Ni tenía ¿No? Sabe Warrior Race Creo Shocking Speed ¿Vale? Como veis es un cacao Es un cacao De links Así que Este Golden Freezer Funciona De a las mil maravillas En este equipo La verdad Hace El equipo De Tarry y Goku Al menos un equipo Más en plan Pon lo que quieras Que más o menos Vamos a funcionar Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejar un pedazo De Light of Flama ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más videos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!